No te creo, no No me digas todo lo que piensas No lo digas, no Solo dime cuando me deseas Ay, de corazón Quiero amor, tú no conoces nada Ese es mi dolor Ojalá estuviera equivocada Pero sé que no, por eso de ti No me des pasas de esperanza No me engañes, no No me digas cuánto es que me amas No te creo, no Yo no quiero ser otra en tu lista De tu colección Yo no soy muñeca que no tiene nada Esa no soy yo, no, no, no Pero si tú estás hablando en serio Yo te escucho amor Y te pongo a prueba por un tiempo No me digas cuánto es que me amas No te creo, no Sí, precisas esperanzas No te creo, amor Escuela, sí, precisas No te creo, no No te creo, amor No te creo yo, no me digas cuánto es que me amas No te creo yo, no me digas cuánto es que me amas No me digas cuánto es que me amas No te creo no